Bienvenidos CryptoGamers, hoy día vamos a hablar de Plantas vs Undead Vamos a detallar exactamente lo que nos acaban de informar los chicos de Plantas vs Undead De qué se va a clonar, qué no se va a clonar, a qué hora va a ser y qué día va a ser Así que vamos allá Bueno, lo primero, ¿cuándo va a ser? Esto va a ser el día 20, es decir, mañana ¿A qué horas? A las 00 UTC Eso fue lo que nos dijeron los chicos, nos informaron, esto ya lo teníamos más o menos claro Pero el horario exacto no lo teníamos, así que ya lo dijeron, a las 00 UTC del día 20 de octubre Y también nos informaron qué es los elementos que se van a clonar y cuáles no se van a clonar Para que lo tengamos más claro y para que después no tengamos la excusa o podamos decir Ah, pero si yo no sabía Aquí está toda la información, la dieron hace muy poco, así que ahora yo se las voy a compartir Lo primero que nos dijeron, los elementos que se van a clonar son Plantas actualmente en tu granja, plantas actualmente en tu inventario Semillas que se han reclamado, pero que aún no se han cultivado, eso está súper bien Semillas que se han reclamado y están creciendo, eso igual está súper bien, eso tampoco lo sabíamos Y había mucha gente que pensaba que toda la gente que tenía su semilla no se le iban a clonar Así que súper súper buena decisión para todos aquellos que alcanzaron a tener una planta Alcanzaron a salir hace poco una semilla y todavía no les va a rentar el tema Entonces, se me va a clonar todo esto a mí Bueno, estas que tengo yo Y si es que tuviese acá, que semillas también se clonaría Y también si tuviese las semillas ya más o menos, y lo que estuviese en inventario Todo esto en inventario, aparte de las que tengo allá Lo que no se va a clonar, lo que no se va a clonar son todas las plantas que están en el mercado Es decir, todas estas plantas que el día de hoy están en Marketplace Que estamos acá viendo, que son una montonera Son 10.677 plantas Todos los árboles también lo mismo Todo esto no se va a clonar Lo otro que dicen que no se va a clonar claramente son las tierras Las tierras en general no se van a clonar Ni tanto las tierras que tú tengas y no las estén vendiendo Y las tierras que están acá Si ninguna tierra se va a clonar Los activos prohibidos Es decir, todo lo que han hecho que no corresponde al juego Como por ejemplo algún tipo de clonación rara que se logró en una época Hubieron unos problemas más o menos graves en el servidor Que la gente aprendió Algunos hicieron la forma de clonar las plantas Todos esos activos que encuentren que no corresponden No se van a clonar y de lo más seguro también los van a eliminar Y las semillas que no han sido reclamadas Anda ahora por si acaso Y vuelve a tu granja a ver si es que tienes la suerte de tener alguna semilla Yo mientras voy a... Bueno igual les voy a hablar de estas pequeñas cosas que agregaron Como que ahora uno puede agregar por dos Que yo creo que ya todos nos dimos cuenta Y que es súper cómodo Así que yo voy a aprovechar de agregarme Esperar que el día de hoy me salga otra semilla O alcanza en este momento que no lo creo Que tengo 34, tendría 50 y algo Nada, me falta todo Bueno entonces, la gran advertencia Nuevamente, recuerden Saquen sus plantas del mercado Antes de la hora asignada Paguen esas plantas Yo les recomendaría Que las saquen mucho antes Ya que de lo más seguro Van a haber problemas Va a haber congestionamiento De toda la gente que quiera sacar A último minuto su planta Y quizás se les quede en el market Y ahí van a tener problemas O quizás la plataforma cargante Yo les recomiendo que enseguida Ahora ya Saquen sus plantas del market Aprovechen de sacarlas ahora Ya que hay menos tránsito Y todavía no está la pura escoba Porque esta noticia se dio recién Es decir que en este momento Todos los que tienen las plantas del market Van a empezar a sacar sus plantas Entonces chicos Nuevamente Asegúrense de sacar Todas sus plantas del market Yo que ustedes las saco enseguida Para no tener problemas A última hora Aparte Todo este proceso tardará Por lo que dijeron estos chicos De 24 a 48 horas Así que van a haber 24 O va a haber 1 o 2 días Que no se va a poder jugar Así que también tenganlo claro Mientras se lleva a cargo este proceso También lo que nos dijeron Es que apenas terminan este proceso Nos van a avisar por las redes Por los anuncios oficiales Y también obviamente Les voy a avisar yo En las noticias Que estoy haciendo todos los días De todo lo que es Criptojuegos Así que eso chicos Suscríbanse Denme like Y nos estamos viendo Cuídense Y suerte Antes Pan Ahora Clona Plantas Altyazı Gracias.